En el lugar donde se encuentran nuestras dignas autoridades para apreciar el paso gallardo y marcial de esta noble institución de Arequipa la gran unidad escolar Mariano Medellín de Arequipa Bajo los acordes de su bando de músicos la gran unidad escolar Mariano Medellín a través de su plan adocente jerárquica y administrativa se hacen presentes el día de hoy señoras y señores rindiendo de esta manera su homenaje al foster de la independencia no solamente del ferozino de Latinoamérica Mariano Medellín de Arequipa a través también de una delegación de exalumnos que se hacen presentes en esta oportunidad señoras y señores esta es la delegación de la gran unidad escolar Mariano Belgar Valdivieso La promoción 1988 Bodas de Plata Renovando Esperanzas se hace presente también en esta fecha para conmemorar a nuestro ilustrísimo Mariano Belgar Valdivieso En esta ocasión amigas y amigos la delegación de docentes de la plana jerárquica de la gran unidad escolar Mariano Belgar de Arequipa Gracias a toda esta hermosa delegación que se ha hecho presente en esta oportunidad Continúa detrás de la plana docente el profesor de los profesores que profesores y profesores alumnas y alumnos una demuestra delegación de damas electorianas que pudiéramos presentar Llevando y contando la directa figura de Mariano Belgar Valdivieso La gran unidad escolar Mariano Belgar Valdivieso presente en este homenaje con el bicentenario del sacrificio patriótico de Mariano Belgar Valdivieso aquí en nuestro distrito de Mariano Belgar ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos y cada uno a ustedes, por su presencia en esta hermosa venida, que luce con mucho con orgullo de patriotismo, del monstruo y marco de nuestra bandera, a la de la victoria que se dice el día de hoy, conmemorando el viceccenario del patriótico sacrificio del patriano Mergato Libriesto. ¡Gracias! ¡Gracias! En la victoria de hoy, con civismo y punto luz, la nombre de figura de Mariano López, don El Gargato Libriesto, el temporal administrativo de trabajadoras y trabajadores de la Administración del Distrito de Mariano Mergato Libriesto, presentes en esta hermosa ocasión. ¡Gracias a todos y a todos por su presencia en este acto de civismo y patriotismo, conmemorando a Mariano Mergato! Y no podría estar ausente también en esta oportunidad, la Municipalidad Distrital de Humachiri, lugar donde hace ya 200 años entregara y ofrecara su vida, Mariano Mergato Libriesto, en las heridas tantas de Humachiri, entregando su vida, con esto de civismo y patriotismo, por legarnos una patria libre y soberana. ¡Gracias! ¡A la Municipalidad Distrital de Humachiri, por su presencia en esta hermosa fecha conmemorativa, señores y señores! Recibiendo el caluroso saludo Las autoridades de nuestra provincia De Medgar y la región Todos presentes también en esta ocasión Gracias a sus señores grandes Los señores regidores Que también Se hacen presentes En esta bella ocasión De esta manera, señoras y señores Gracias, señoras y señores